Estamos aquí Listo para matar al bicho este raro Va a caer la media zorra, pero dispársense, ve Uy, ese rojo el cielo, que chaval Vuelve a tirar fuego a la hue Uh, mira el cielo, hermano, que lindo Pero ya le pegamos No le pegamos ni uno, hermano Ah, sin tirar hierro, jaja ¿Tení esos? ¿Eso es el jam? Si Yo no tengo Puta que son por fiaos ustedes, weón Uh, que hueá Toma, ahí tenía una ¿Veis? No, no Lo dijo, lo dijo Lucho, cierra el sur Jajaja 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 Menos mal que traje tres, weón ¿Qué le pasa? Jajaja No se mueven, no se mueven, no se mueven No se mueven, no se mueven Jajaja Jajaja ¿Qué le pasa, eh? Jajaja 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 Mira con una mano No tenía backfinding Se estacionó en lugar, no Que no podía Oh, ¿Qué hay arriba de ella? Ven arriba al cielo derecho Amigo Y esa, weón Ya está acercando Con piedra No da nata, weón Uo Esta llegando son callita, per thereón Se me arrepiendo el arco Bueno, a esta me pasa ¿que aguanta un poco el arco este? A ver, voy a dar una agresión no se te sentí teco bien de cielo y bueno vien a un poco chico bien No se vaya a morir ahí en el aire me mando Oye esta bomba esta asistida Estaba difícil las bombas Bueno que ahí es por mí eso Mierda La bomba, piensa que en la bomba nos llevamos el arma para que no... Para que no quiemos todo Igual me regeneré caleta el tiro También piensa que trajimos comida terrible Lo pegué junto a ellos Con que le pegué más, le deis pegar más coles a la danza Ya caché Ahí está más Ahí está más Me botó Casi me botó hermano Uy estoy culiado Mano culiado güey Es como alguien este bebé Lo va a pasar Le pegará al pico la güey Voy a arreglar el arco Cuidado 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 Voy a arreglar el arco Voy a arreglar el arco Voy a arreglar el arco Cuidado que se puede pegar el pico Verdad maricón que se fue Voy a arreglar el arco Así de apagarlo normal No lo dije arreglar Ni siquiera arreglar la ruta Con la ruta Mi informe también Que hueá Por que me regenero tanto Que hueá Dale con los sacudos Esa es la noticia Vengo, está pasando Una vez en la parte Ya hay Me Penso Deja No hay Vengo Un segundo No hay Vengo Tampoco No hay Acerte En la parte Deja En la parte Estoy pegando en la pata, ayúdame. Oh, conchero, la vieja. Ohhhh. Morió. Me dio una lágrima dragón que se puede stackear sin cuanto es. A mí también. Es muy bueno. Y un trofeo. Ya. Hoy me divulgué una mesa de artesano. Bueno.